Si me ve, voy aar y sogarle Toque, 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 toque Tqui, toque, toque, toque A offered te mirurico Que ya la nos va a llegar Toque, 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 toque Tqui, toque, toque, toque A Bueno amigos pues que les quiero desear la verdad Muchísima felicidad en este fin de año Ya que estamos en las fiestas navideñas Y lo que es año nuevo Y de todo corazón su amigo Lopio Ortiz Les quiero desear que tengan mucha salud Que tengan mucha alegría, mucho amor en su corazón Que convivan con sus familias, que la pasen bonito Que aprovechen cada momento que la vida les da para sonreír Porque pues la vida es más bonita cuando se sonríe Y si usted no se sonríe la vida se va a reír de usted Así es que pues échale en ganas Feliz año nuevo, feliz navidad Los quiero mucho Hola buenas tardes También de su amigo Juan Manuel Figueroa Quiero desearles feliz navidad a todos y cada uno de ustedes Se la pasen bien con su familia Todo muy bonito Se inclinen en la navidad El año nuevo, algo muy especial En estas fiestas decembrinas Y gracias por la oportunidad De parte de sus amigos Osvaldo Peña Quiero desearles lo mejor A todas las familias Que ya menos navidad Así que váyanse preparando Su arbolito y todo De parte de sus amigos Osvaldo Peña Ya saben, aquí estamos al tiro Ánimo Hola Eli Hernández A todos mis amigos que están allá Ya vamos acabando este año Y nomás les pido Que la chance que tienen Bailan, disfruten Y nomás tienen un sonríe Y viven Que ya vamos a acabar este año Gracias Bueno yo su amigo Román Balcázar A todos los seguidores de nuestros amigos Mini Ondas Les deseamos muchísimas felicidades en este fin de año Esta navidad y este próximo año nuevo también Que sigan todos sus éxitos Al igual de todos mis compañeros por aquí Uno por uno Muchas éxitos Muchas bendiciones para todos ustedes Toda su familia Toda la familia de Mini Ondas Bendiciones, saludos Y que sigan prosperando el éxito Cada año y cada año mucho más Muchísimas gracias Que te guste Si me ve Si me ve Voy camino de El lucecito mañanero Ilumina Vicenteo El lucecito mañanero Ilumina Vicenteo Si me ve Si me ve Voy camino de Si me ve Si me ve Voy camino de Y las palmas Eso ¡Feliz Navidad! Muchas gracias Mini Ondas Por la invitación Gracias Patro Mejía Coreano Dios de piedra ¡Cati!